Cara a cara, quiero verte, que tu luz brille en mi Que tu gloria se derrame, como fuego arde en mi Pues de ti dependo hoy, sin tu amor yo muero Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia Por tu presencia Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia Cara a cara, quiero verte, que tu luz brille en mi Que tu gloria se derrame, como fuego arde en mi Pues de ti dependo Sin tu amor yo muero, estoy apasionado Estoy desesperado, estoy desesperado por tu presencia Por tu presencia Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia Por tu presencia Pues de ti dependo 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 Si tu amor yo muero Estoy apasionado Estoy desesperado Estoy desesperado Por tu presencia Por tu presencia Estoy apasionado Estoy desesperado Por tu presencia Por tu presencia Por tu presencia Maravilloso, Señor, estamos apasionados por ti, Señor, Jesús, rey de reyes. Apasionado, estoy desesperado por ti, Señor, Jesús, estoy apasionado, estoy desesperado por ti, por ti, oh, apasionado, desesperado, Señor, apasionado, desesperado, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia, Señor.